androides días algo está cambiando en el mercado móvil un informe cuenta que en 2020 el 50% de los smartphones que tendremos en las manos llevarán pantalla AMOLED vamos a verlo Samsung proveerá al iPhone con paneles AMOLED esto ha hecho que otras marcas de móviles quieran tener este tipo de pantallas en sus próximos móviles un estudio de mercado de trendforce nos cuenta que las pantallas AMOLED estarán en uno de cada dos móviles en el año 2020 actualmente pocos fabricantes apuestan por este tipo de paneles en sus móviles los tft lcd están presentes en la mayoría de smartphones del mercado los principales fabricantes de paneles chinos están ya adaptando sus fábricas para fabricar paneles AMOLED las marcas de terminales chinas serían las que más demandarán este tipo de paneles dentro de poco recordamos que los fabricantes chinos siguen creciendo en ventas no sólo en su país de origen sino a nivel mundial Oppo, Vivo o Huawei están copando las primeras posiciones en ventas y un cambio de tecnología en sus pantallas requerirá de mucha producción y a ti qué tipo de pantalla te gusta más cuéntamelo aquí debajo en los comentarios y como siempre más en EAL Vertical